ella veía las noticias y me ha vuelto tan desconfiado que a la presidenta de Argentina casi le disparan en la cara cuando yo vi el vídeo dije que esta güey es fake porque tenía la pistola enfrente de su cara decirle que se ha disparado, la revienta el cerebro y todo y queda la mía que haga y pensé que era fake pero después sale que el sujeto al sicario se le trabó la pistola yo no sé lo que a mí me pasa con esto es que cada año que pasa, cada día o cada situación me vuelve muy desconfiado demasiado desconfiado ya no creo nada entonces yo dije esto es un movimiento político más es decir, no un movimiento, sino que una movida política más no me quedé con la idea y todavía tengo la duda acerca de eso oh, no veo Javi bienvenido Javi ¿qué? ¿se escucha con eco? ¿se escucha con eco? ¿se escucha con eco? o eco oh, muchas gracias ah, ya es que me han dicho mucho me han dicho mucho el tema que no se escucha muy bien muchas gracias por el follow, estuve probando hoy día las alertas y creo que y me genera todo, me genera duda, me genera desconfianza lo que pasó en Argentina, por ejemplo, y eso se debe a que ya yo me he vuelto una persona con la edad muy desconfiado la solución la solución frente al frío es abrigarse ¿por qué no me abrigo? de hueón yo yo soy muy hueón ese es el problema yo no entiendo por qué mis papás me hicieron tan hueón yo soy porfiado no quiero abrigarme y me va a dar frío hubo un día que no abrí stream porque tenía frío entonces pero ahora sí, yo quiero que sea mucho más más extenso porque va ingresando ya definitivamente al mes de septiembre si se terminan las vacaciones para mí oh, qué desgracia ganarán vacaciones, pero lamentablemente tengo que volver y eso es una desgracia eso es una desgracia así que yo así que yo lo único que puedo decir es que en todos los en todos los streams que haga durante la próxima semana voy a estar pura hablando del trabajo de lo que me pasó, que me siento mal, que todo me carga y ese tipo de cosas y eso es una desgracia yo, a ver, yo ingreso salgo a las 5 de la tarde salgo a las 5 de la tarde entonces, llego para acá, entonces ahí yo me duermo duermo 2 horas hasta las 7 de la tarde bueno, la weá es que mi idea es empezar a las 10 de la noche 22 horas 22 horas 22 horas hora chile ustedes tienen una hora menos si, la raza no existe curiosamente y tengo un video acerca de una charla TED respecto a eso que quería claro, lo que pasa es que bueno, después nos vamos a reaccionar pero la idea es que por supuesto es de un sujeto, de hecho lo voy a buscar porque lo tengo ahí que quería mostrarlo curiosamente está subtitulado así que vamos a poder verlo son 15 minutos y yo quedé muy sorprendido porque a los hueones de las charlas TED yo les creo si bien esas charlas tampoco me gustan mucho pero me encontré con esta hueá que tiene que ver con la raza con el racismo ¿de adónde surgió el racismo? pero no les voy a contar mucho porque si no, cuál es la gracia de verlo y quiero verlo un poquito más tarde ahora un poco más de interacción y ese tipo de cosas pero no, no narco corrido sino que es como trap que acá le ponen como la cultura narco y ese tipo de hueá vendría a ser como ah, no conozco ningún hueón ahí hay una pérdida de poder muy grande que va a haber y también espero que los delitos de cuello y corbeta también sean como condenados bueno, dentro de una serie de cosas pero hay mucha mentira bueno, no sé yo trato de de informarme más que nada y claro en el fondo acá lo que se quiere mostrar es qué opción tiene más gente pero ahí hay una trampa que la gente no entiende porque hay muy poca gente en las manifestaciones del rechazo se burlan de eso pero resulta que hay está el voto duro y el voto duro de la derecha está concentrado en las tres comunas y esos hueones siempre van a votar de padre, abuelo, hijo que puedan siempre 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 van a votar tienen una conciencia cívica al margen de si uno está de acuerdo no de acuerdo con con las ideas republicanas pero tienen una tienen conciencia cívica bueno tienen una mejor educación que nosotros como decía Jorge González a ellos le enseñan juegos que a ti no entonces tienen desarrollado eso bueno van ahí no necesitan pues bueno van ahí tienen como ir tienen como movilizarse van temprano les toca en lugares cerca todos votan igual entonces ahí hay ahí hay un un aspecto que no bueno si me imagino que se todo se todo dan cuenta y también bueno hubo una serie de eventos que también nos jugó no no va a cambiar bueno con la constitución sí bueno si cambiamos la 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 constitución va a haber un cambio ahora ese cambio va a ser en tres años más y eso como yo digo al final el cambio constitucional se los va a llevar el que venga de presidente en tres años más sí bueno es que el costo de la vida también obedece a bueno yo no soy experto en economía pero estamos todos cagados sino una hueá a nivel mundial que no que no se puede por esta devoción que tiene que es que claro si es que ahí son factores distintos bueno es que no soy muy experto pero por ejemplo Chávez es un golpista intentó dio dos golpes de estado que el segundo creo que resultó y después se rayó y Maduro está más rayado todavía entonces tienen la caga en el país es que ahí ya no sé hasta qué punto la aquí yo no sé hasta qué punto por ejemplo no sé muy bien qué pasó con la constitución de Venezuela lo que sí no no si va va a ganar va a ganar el aprovecho eso es es un hecho es un hecho es parte de claro es una cuestión de arriesgar pero forma parte también de de los nuevos tiempos de todo de todo este cambio que tiene que haber también en el además que también el asunto del estado subsidiario a un estado garante eso es lo principal oh caballero muy muy buenas noches no 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 bueno es que las encuestas ya no le quedan ninguna yo veo a la gente en la calle nomás pero a lo mejor no no va a ser tan va a ser el margen no va a ser muy amplio no no va a ser muy amplio si estamos con un proyecto de una nueva constitución y esto es un previsito el día domingo el 4 y hoy día se cerraron se cerraron digamos fue el cierre de campaña entonces eso tiene bien polarizado el país también y tiene polarizado el país por una parte hay muchas fake news y también acá se están peleando ciertas visiones de vida ciertas visiones de hombre entonces a ver me espero en un segundo que tengo que me pongo a la defensiva me pongo a la defensiva cuesta cuesta pero si es que cada persona tiene una visión de vida y yo creo que eso es lo que se está peleando acá porque algunos creen que en el fondo se está peleando por un estado que se preocupe de ciertos derechos y por un estado que sea un poco más reducido como es el neoliberalismo que tenemos acá hay 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 si el voto va a ser obligatorio bueno se está muteado como yo lo veo acá va a haber voto obligatorio desde los 18 años hacia arriba que es la edad que pasamos nosotros a constituirlo como ciudadanos yo noto en ciertos segmentos muchas ganas de participación que de los 25 hacia arriba pero la gente no sé por 19 20 21 años no 18 19 20 años como que no están no les interesa mucho el tema porque no les atañe y esto se va a ver en tres años más si es que gana el apruebo y si gana el rechazo se va a hacer otra otro esbozo de constitución que ahí no sé cuántos años va a tomar porque me imagino que no ya está escrita ya está escrita ya ahora es para esta elección es para aprobar este plebiscito es si la cambiamos o no la cambiamos ya está el proyecto ya está hecho solamente claro ahí vienen ahí vienen las voces algo más moderadas no la encuentro extremista lo que pasa es que son derechos que tienen que estar consagrados si si hay ya voy a dejar el link que yo tengo el librito si incluso lo que estaba comentando al principio que lo que pasó con Cristina no sé cuánto de Kirchner en Argentina incluso llegué a pensar que podía ser fake después vi otro video donde porque le iban a a le dije esta pistola está muy cerca de la cara como tú vayas a fallar y después leí que el guán se le trabó y ahí es donde entra mi desconfianza ahora el problema es que la gente confunde lucrar no es distinto al sueldo si a ti te pagan por un servicio tú no estás lucrando tú estás cobrando por el servicio que estás prestando es que eso yo nunca he entendido claro claro es que se hizo con la constitución actual pero la constitución no consagraba eso por ejemplo se hizo se están haciendo leyes parche hasta ahora porque el asunto de los animales por ejemplo que son ya no son cosas algo leí respecto a bueno Chile es un país Chile es un a mí no me gusta el tribunal constitucional no 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 me gusta de hecho ya que fuese bicameral para mí ya es extraño yo creo que con una cámara no más estamos bien ahora tú eliges y las cosas funcionan o no funcionan se tienen que debatir en pero que el contrapeso lo hagan lo hagan los mismos parlamentarios no podemos tener un guión que diga esto otro guión que diga esto y que después se opongan a esto y después vayan para allá y después de que se ponen de acuerdo viene el tribunal constitucional y dice que no tiene que ser para mí eso es mucho enredo ando muy perdido ahí Anónimo Pérez me perdí una ilusión yo 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 creo que el voto es bueno es que también no no todo puede ser perfecto se acerca más a lo que uno quiere bueno el fondo es eso si estamos hablando de la constitución de de Pinochet que curiosamente se demoró diez años no un poquito menos pero como ocho años en implantarse y esa es la constitución que actualmente rige que es una constitución curiosamente la constitución del ochenta es una constitución muy inteligente está muy bien hecha a pesar de que a mí no me gusta está muy bien hecha está tan bien hecha que fue casi imposible sacarla yo no estoy de acuerdo con una visión tan chau